Tírate una talla, tírate una talla Si usted ha visto mi sombrero, pregunto, ay que yo lo vi primero ¿Quién ha visto por ahí? ¿Quién qué? Mi sombrero de Yaré 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 ¿Quién ha visto? Mi sombrero ¿Quién ha visto? ¿Quién no ha visto? Si usted lo ve Mi sombrero ¡Quién ha visto! Oye Manolo Mi sombrero ¿Quién ha visto? ¿Que esta noche? Mi sombrero de Yaré Mi sombrero de Yaré Mi sombrero de Yaré Abre Mi sombrero odiaré Mi sombrero odiaré